Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. La nueva amenaza de Nicolás Maduro a Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que ordenó el despeje de artillería y rifles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió a la propuesta del régimen de Nicolás Maduro de medidas de protección contra inmigrantes anunciada por el gobierno de Iván Duque. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El miércoles 17 de febrero Nicolás Maduro volvió a agredir al presidente Iván Duque el Estatuto Interino para la Inmigración Venezolana anunciado por el gobierno colombiano y negó que el jefe de estado insistiera en señalar la objeción del ejército francés y de liberación nacional a los campos de refugiados en Venezuela. Dijo, tienen 22 años para acusar a la revolución bolivariana por lo mismo. Le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que respondan con contundencia a los comentarios de Iván Duque sobre Venezuela de boca en boca y que limpien el cañón del fusil para responder en el avión. Si Iván Duque se atreve, entonces debemos responder. Si te atreves a tocar un milímetro del territorio de Venezuela, violarás la soberanía de Venezuela. Así amenazó Maduro. Además, el jefe del régimen también acusó a Colombia de abandonar su frontera con Venezuela. Te fuiste del lado colombiano. No hay autoridad. No hay ejército. No hay policía. Nada. Abandonado. Le han entregado la frontera a la mafia paramilitar, a los contrabandistas, a los narcotraficantes y los restos de la guerrilla colombiana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió a esta amenaza. El Ministerio de Relaciones rechaza las absurdas declaraciones del dictador Nicolás Maduro sobre las medidas de protección migratoria impuestas por el presidente Iván Duque. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, según su discurso, ante la severa realidad humanitaria, económica, política y social que sufre el pueblo venezolano, el régimen ilegal y criminal de Nicolás Maduro reiteró su indiferencia y actitud cruel. Guerrilleros colombianos en Venezuela, hace muchos años el territorio del estado Apur fue dividido por grupos irregulares, llamándose Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército de Liberación Nacional, ELN o Ejército de Liberación Bolivariano. Fuerza Patriótica de Liberación Nacional, antes de sus operaciones secretas, ahora son públicos y visibles en todo el estado. Partiendo de El Nula, capital de la parroquia de San Camilo en Panús, la zona más influyente es el ELN o sobre los Prados de Amparo en la isla, para luego navegar desde allí hacia el río Arauca, Puerto Infante, Capanaparo y el río Sinaruco. El problema es que en el eje fronterizo desprotegido se han refugiado las FARC y este territorio utiliza nuestro territorio como aliviadero. No hay guerrilla en los siete municipios del estado Apel, pero las FARC dominan, excepto el municipio de Pérez, que está controlado casi en su totalidad por el Ejército de Liberación Nacional. En las empaladizas del terreno de los rebaños del El Frío y Cedral, en los rebaños estatales Agroflora, en la región de Araguayuna, el municipio de Muñoz cuenta con las FARC en la zona del río Caribe de El Orza, tienen campamentos e imponen orden y seguridad en todo el pueblo. Cuando los residentes roban carne no van a la GNV, Guardia Nacional Bolivariana, sino que optan por quejarse ante el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia porque la guerrilla aplica sus propias leyes por encima del sistema legal venezolano. Los líderes de la guerrilla colocaron camiones con motocicletas y hombres armados sobre ellos, al igual que en la película de Pablo Escobar. El comandante Quijada o el comandante Mandíbula tomaron un cuaderno y notaron las quejas de la gente. La gente miraba a la guerrilla con envidia, los niños soñaban que se convertían en guerrilleros. Este tipo de héroe está retratado en la imagen. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al Día Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.